La inteligencia emocional es un aspecto al que hay que ponerle muchísimo cuidado en el mundo empresarial y de los negocios. Hoy vamos a hablar sobre esto aquí, en Negocios en tu Mundo. Así que Fran Lázaro nos acompaña en el programa para darnos unas pistas importantes en este tema. La inteligencia emocional nos permite relacionarnos mejor dentro de los negocios, nos permite acercarnos a las personas, a nuestros clientes y permite generar ambientes de trabajo en los cuales las personas se desarrollan mejor, pueden lograr sus objetivos y hacen más humanas las organizaciones. Daniel Goleman, siendo el padre de la inteligencia emocional, nos invita a entender que el coeficiente intelectual te permite ingresar en una organización, pero lo que te mantiene dentro de la organización es la forma como desarrollas tu inteligencia emocional. Todas esas habilidades soft que te permiten estar dentro de la organización, crecer dentro de una organización, nos permiten también a la vez entender que somos diferentes, que las personas son diferentes y entendiendo que somos diferentes aprendemos a comportarnos con cada uno de ellos en cada una de las circunstancias que vivimos en el trabajo. Entonces, entendiendo como inteligencia emocional todas esas habilidades como la autoconciencia, la autorregulación, la automotivación, empatía y las habilidades sociales, entendiendo la conjugación de esos cinco componentes, podemos encontrar en los líderes de hoy fortalezas que les permiten a ellos ser más cercanos, ser más importantes en el desarrollo de las personas, lograr resultados de otro nivel, mejores personas, mejores resultados dentro de las organizaciones. En los componentes de la inteligencia emocional tenemos como primero la autoconciencia. Los líderes de hoy deben ser conscientes de lo que pasa en su organización. ¿Para qué quieres ser un líder? ¿Para qué estás dentro de esta organización? ¿Qué es lo que buscas siendo ese líder en la organización? La autoconciencia te da la oportunidad de darte cuenta de lo que pasa en ti, cómo gestionar lo que pasa en ti, para sacar ese potencial que tienes y hacer ese líder y ser ese líder que buscas dentro de los equipos de trabajo. Un líder, un verdadero líder no crea seguidores, un verdadero líder crea nuevos líderes dentro de la organización. El segundo componente de la inteligencia emocional es la autorregulación. Un líder de hoy debe aprender a gestionar sus emociones, un líder de hoy debe tener un conocimiento claro de sus emociones. No existe el control de las emociones, existe la gestión de las emociones. ¿Qué buscamos a través de esto? Que el líder sepa en qué momento usar la emoción adecuada para ser más asertivo en el momento que se comunica con sus equipos de trabajo. La emoción desde el cerebro límbico puede generar el secuestre de tu amígdala, la amígdala cerebral, la que hace que reacciones de una manera diferente. Por eso es muy importante que el líder gestione esas emociones para que evite generar en los equipos de trabajo ese daño mental y emocional que puede ser algo muy difícil de recuperar en los equipos. Entonces la invitación es, regula tus emociones, regula la forma como las manifiestas y entiende que los demás que están contigo también son seres vivos que sienten y viven de una manera muy diferente lo que tú vives también. El tercer componente de la inteligencia emocional es la automotivación. Un líder debe tener la capacidad de automotivarse constantemente para el logro de sus objetivos y sus resultados. Todo el tiempo estamos esperando desde los factores externos esa motivación, ese trofeo, ese reconocimiento. No siempre pasa. Cuando estamos esperando de afuera de nosotros que llegue, generalmente se nos presenta la frustración. Por eso un líder debe tener la capacidad todo el tiempo de motivarse a avanzar, de motivarse y retarse constantemente porque te están observando como líder. Los demás quieren tu cargo, quieren tu puesto y tú debes llevar siempre esa bandera de poder, esa bandera de trabajo que haga que a través del ejemplo las personas se motiven también y quieran seguir eso que estás haciendo dentro de la organización. Y ahora Fran nos va a contar cuál es el papel de la empatía en la inteligencia emocional. Perfecto. El cuarto componente de la inteligencia emocional es la empatía. Siempre se ha definido la empatía como la capacidad de ponernos en los pies de los otros. Pero yo diría un poquito más allá. Es la capacidad que tenemos de entender cómo piensa el otro, entender cómo siente el otro y cómo hace el otro las cosas de manera diferente. ¿Qué nos permite ser empáticos? Entender cómo funciona el otro. Pero mucho más importante que eso es entender cómo funciona tu cerebro. Cómo funciona tu forma de pensar. Un líder debe conocer cómo funciona su cerebro para poder sacarle el mayor potencial y poder desde ese momento sacar el potencial de sus equipos de trabajo. Entonces seremos empáticos cuando nos conocemos, sabemos cómo pensamos, sabemos cómo sentimos y entendemos a los demás desde la diferencia. Lo que hace fuerte a los equipos de trabajo no es lo que los hace iguales, es lo que los hace diferentes. Entre más diferentes sea tu equipo, más oportunidades y más desarrollo va a tener tu proceso y tu organización. El quinto y último componente de la inteligencia emocional es las habilidades sociales. Dentro de las organizaciones ya los lobos solitarios no existen. Necesitamos conjugarnos, necesitamos hacer que los procesos fluyan dentro de las organizaciones y eso necesita líderes que sean sociables, líderes que se acerquen, líderes que sepan comunicarse y decir las cosas de manera clara. Los cerebros que reciben información de manera clara fluyen de manera clara, se mueven mucho más rápido. El cerebro necesita cosas simples, sencillas, fáciles para poder trabajar de una mejor forma. Los líderes que juegan desde el poder, los líderes que están compitiendo desde el poder, nunca se vuelven sociables, porque para ellos es mucho más importante tener jerarquía que ser cercanos. La invitación para todos los líderes es que la importancia de ser social hace que la gente te conozca, hace que la gente te vea en un ambiente diferente y hace que la gente no te vea inalcanzable, que te veas cercano a ellos. Siendo cercano, seguramente se van a comunicar mejor contigo. Un agradecimiento muy especial a Fran Lázaro por acompañarnos aquí en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.